Digo mi opinión con esto. Con la pista y no la dejamos. La pista suena arriba. La voz de referencia un poquito. ¿No? Qué pedazo de leyenda es. No me hagas duda. Pero pues, sí, pues no hay época más. Pues no musica, porque si no, morimos. Un, dos, tres, y... Mi gato se está quejando. ¿Por qué no puede vacilar? Si donde quiera que se mete. Donde quiera que se esconda. Su gata lo va a buscar. De noche brinca la abeja. Que está. Y ande, ande, ande. A ver, a ver, a ver, a ver. Si puede escondense. Sin que ya lo vaya a ver. Y no tan pronto está de fiesta. Sin destra, celino. Tiene que echar a correr. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío. Pero qué lío, qué lío se va a formar. Cuando mi gatito se va. Es tan simple la razón. De que a su gata le dice. De que a su gata le cuenta. No es nada más que un ratón. Un ratón. De cualquier valla. Sale un ratón, oye. De cualquier valla. Mi gato se está caeando. De cualquier valla. Sale un ratón, oye. De cualquier valla. ¿Por qué no puede vacilar? De cualquier valla. Sale un ratón, oye. De cualquier valla. De cualquier valla. De cualquier valla. De cualquier valla. Sale un ratón, oye. De cualquier valla. Y al final te atrapará. ¡Ey, Santana! 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 La maraca pa' que suene Échale semilla a la maraca pa' que suene Chacu, 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 chacu De noche brincando, vencando Está ahí en el patio de atrás Y las maracas van sonando Que no paren de sonar De cualquier valla Está ahí en el patio ¡Gracias! 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 A ver Paisaje, rebeño A ver A ver A ver Agua 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 ¡Agué! 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 La Luna de Calamante está llorando, está llorando La luna de talavante está llorando, está llorando Se creciente, se amenguante, luna nueva llorando Cogió la muleta, talavante toreando Talavante está llorando, está llorando La luna de talavante está llorando, está llorando Se creciente, se amenguante, luna nueva llorando Cogió la muleta, talavante toreando Ay, talavante, talavante, talavante Todas las llamas decían a cuatro lunas llorando La muleta por delante Todas las llamas decían a cuatro lunas llorando La muleta por delante Todas las llamas decían a la luna llorando Todas las llamas decían a cuatro lunas llorando Ay, talavante, 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 talavante Amor es que provoca mi locura, que provoca mi locura Amor es que provoca mi locura, que provoca mi locura Amor es cuando muevas tu cintura, que es la poesía y la pintura Amor es que provoca mi locura, que es la poesía y la pintura Amor es que provoca mi locura, que es la poesía y la pintura Amor es que provoca mi locura, que es la poesía y la pintura Amor es que provoca mi locura, que es la pintura La grima al lado de mi madre Me refleja su alegría y sus pesares No se entrará entre dos males Y la luna se mecía con el aire Puente de padecimiento Son los apegos que siento Yo recuerdo a mi madre Y hasta la luna lloraba por el aire Llámale, 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 llámale Llámale, llámale Luego que no sé, ¿dónde estáis, llámale? Llámale, 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 llámale Llámale, llámale, llámale Por más que yo imagine que me quiere Que imagine que me quiere La realidad es tan pura como un juente El juente es tan puro como mi sueño Mi sueño siempre tú, mi amada muerte Por más que yo imagine que me quiere La realidad es tan pura como el duende El duende es tan puro como mi sueño Mi sueño siempre tú, mi amada muerte Llámale, llámale, llámale Llámale, llámale, llámale Ay, amor, llámale, 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 llámale. Ay, amor, llámale, 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 llámale. Me dijo que era romano y de él me he enamorado. Y tú te creíste que me había engañado. Y tú eres romano que yo te he calado. Si vienes de Roma yo vengo también. Si tú eres de acá y yo soy de Jerez. Mi gitano no es romano y en su vida he visto el papa. Y en el barrio de la viña está vendiendo corbata. Hay el Saitoma que toma y que toma. Si tú eres romano y vienes de Roma. Si vienes de Roma yo vengo también. Si tú eres de acá y yo soy de Jerez. Contigo me casaría si tú me quieres. 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 si tú es romano y vienes de Roma. Si vienes de Roma, yo vengo también. Si tú eres de Nether y yo soy de Jerez. Tú creíste que nadie engañó que tú eres de Roma que yo ta calao. Si vienes de Roma yo vengo también, si tú eres de Score y yo soy de Jerez. Tú creíste que nadie engañó que tú eres romano que yo ta calao. Si vienes de Roma yo vengo también Si tú eres de acá y yo soy de Jerez Tú te creíste que me había engañado Si vienes de acá y que yo te he calado Si vienes de Roma yo vengo también Oye tú como te digo que no estás en mis pesares Que no quiero tu suspiro, que no me daño en tus mares Orvíame y orvíame y orvíame Que por ta que me quisieras me convertí en por diosera De tu amor de noche y día Ahora soy agüita en la candela Lleno de aljena en el carril Agüita clara que el arroyo lleva Suspiro de rosa de pitimini Suspiro de rosa de pitimini Oye tú como te digo Que no me llaman tus besos Que no quiero tus caricias Que la daba a mi cuerpo Y orvíame y orvíame y orvíame Que mi tecnura se abría Y al abrazo de tu cuerpo Y al cristal donde te mira Y ahora soy agüita y en la candela Lleno de aljena y en el carril Agüita clara que el arroyo lleva Suspiro de rosa de pitimini Suspiro de rosa de pitimini Oye tú como te digo Que no espero la ventana Con el corazón en vilo De la noche a la mañana Y orvíame y orvíame y orvíame Mi anda eran tus pasos Mi pasión eran tus brazos Y mi sonrisa toda la gritía Y ahora soy agüita y en la candela Oye tú como te digo Y en la candela Y en el carril Agüita clara que el arroyo lleva Suspiro de rosa de pitimini Suspiro de rosa de pitimini Y ahora soy agüita y en la candela Lleno de aljena y en el carril Agüita clara que el arroyo lleva Suspiro de rosa de pitimini Suspiro de rosa de pitimini Y ahora soy agüita y en la candela Lleno de aljena y en el carril Y a mí está clara que el arroyo lleva suspiro de rosa de Pitidini 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 Buen día, despierta pronto estás a tiempo Abre la puerta y dame un beso No disimule lo que siente Tarde o temprano cantaremos Nos une un hilo que es muy fuerte No va a romperse fácilmente Buen día, que no se parta aunque no intente Piensa, que con amor todo se olvida Paso por esa rambla de mis sueños Y me detengo con tus besos Te miro mil veces, te respeto Muero en la belleza de tu cielo Me pierdo en lo azul de tus deseos Eres diferente, por eso te quiero Que yo me voy pa' Barcelona Que a mí me gusta lo que hay aquí Que yo me voy pa' Barcelona Que esta canción te la canto a ti Que yo me voy pa' Barcelona Y que se vaya el que se quiera ir Que yo me voy pa' Barcelona Yo estoy Camelo y Bonani Que yo me voy pa' Barcelona Que yo me voy pa' Barcelona Que a mí me gusta lo que hay aquí Que yo me voy pa' Barcelona Que yo me voy pa' Barcelona Esta canción te la canto a ti Que yo me voy pa' Barcelona Y que se vaya el que se quiera ir Que yo me voy pa' Barcelona Yo estoy Camelo y Bonani Bajo el viento en su revuelo al aire va Derramándose en el mar Se desnuda al verde cielo Insinuándose Imposible detener Las noches que se van Intentando olvidar Las huellas en la piel Y madrugada solo si te vas Bajo el viento en su revuelo al aire va Derramándose en el mar Ser desnuda al verde cielo Insinuándose Imposible detener Las noches que se van Intentando olvidar Las huellas en la piel Cada gota de mi sangre Aquí te doy Si quieres detener La oscura realidad Y madrugada solo si te vas ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pobre corazón Ya no me sabes querer ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pobre corazón Ya no me sabes querer Y envolvente como luz Que anida el alma Rayo y tormenta Moja Y en silencio el negro De tu mirada Con el fuego en la centraña Y el tiempo que se lleva Deja dolor a mar Al filo de un querer Y entre el bien y el mal Oigo la inmensidad Grande es la libertad Las llaves del placer Las puertas de mi sueño se abrirán ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pobre corazón Ya no me sabes querer ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pobre corazón Ya no me sabes querer ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pobre corazón Ya no me sabes querer Dime quién te va a querer Dime quién te va a querer Ya no me sabes querer Dime dónde vas Dime dónde vas Dime dónde Ya no me sabes querer Dime quién te va a querer Dime quién te va a querer Tú ya no me sabes qué eres Dime dónde vas, dónde vas Dime dónde Cada gota de mi sangre Entre el bien y el mal Dime dónde, que dime dónde Dime dónde La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y gritaremos con más fuerza una vez más Vamos a ponerle ganas Pon tu alma, pon tus sueños a volar Ganaremos la batalla Sobre el campo y el terreno Está el color que nosotros defendemos Por la roja moriré, soy español Con orgullo lucharemos Soñaremos por ti Lucharemos hasta el fin Y te haremos sentir Que la roja juega y canta La, 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 la La, 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 la La, 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 la Que la roja juega y canta España, hey, hey, cantamos gol, gol España, hey, hey, la roja baila España, hey, hey, cantamos gol, gol España, hey, hey, la roja baila Tu bandera es mi bandera Es la razón de expresar lo que yo siento Mis estrellas brillarán y alcanzarán Tocaremos el cielo Alegría, grito y llanto de emoción Juntos lo defenderemos La esperanza no se pierde Hay que luchar para conseguir los sueños Soñaremos por ti Lucharemos hasta el fin Y te haremos sentir Que la roja juega y canta La, 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 la La, 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 lala La, 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 la Que la roja juega y canta España, hey, hey, cantamos gol, golarf España, hey, hey, la ropa baila España, hey, hey, cantamos gol, gol España, hey, hey, la ropa baila España, hey, hey, cantamos gol, gol España, hey, hey, la ropa baila España, hey, hey, cantamos gol, gol España, hey, hey, la ropa baila Soñaremos gol, gol, gol Lucharemos hasta el fin Y te haremos sentir Que la ropa juega y canta La, 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 la La, 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 la La, 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 la Que la ropa juega y canta Azul Líneas en el mar Que profundo y sin domar Ya acaricia una verdad Y tú No lo pienses más O te largaste una vez O no vuelves nunca hacia atrás Se dejaba llevar Se dejaba llevar Se dejaba llevar por ti No esperaba jamás Y no esperas si no es por ti Nunca lo oyes hablar Solo habla contigo y nadie más Nada puede sufrir Que él no sepa solucionar Temor Alcohol de quemar Con tus manos Con tus manos a volar Con tus ojos el temor Azul Vuelve a reflejar Y fundido y fundido con el sol Reina un sueño Se dejaba llevar Se dejaba llevar por ti No esperaba jamás No Y no esperas si no es por ti Nunca lo oyes hablar Solo habla contigo y nadie más Nada puede sufrir Que él no sepa solucionar No 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 Se dejaba llevar, se dejaba llevar por ti, no esperaba jamás, y no esperas si no es por ti. Nunca vayas al rato, solo habla contigo y nadie más, nada puede sufrir, que no sepa solucionar. Antonio Vega. Oye tú, como te digo, que no estás en mis pesares, que no quiero tus suspiros, que no me daño en tus mares. Orvíame, 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 que por tal que me quisieras, me convertí en por diosera de tu amor de noche y día. Ahora soy aguita en la candela, que no da aljena en el carril, aguita clara que el arroyo lleva, suspiro de rosa de pitimini, suspiro de rosa de pitimini. Oye tú, como te digo, que no me llaman tus besos, que no quiero tus caricias, que las dabas a mi cuerpo. Y orvíame, 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 que mi ternura se abría, y al abrazo de tu cuerpo, y al cristal donde te mira. Y ahora soy aguita en la candela, y a no dar aljena en el carril, aguita clara que el arroyo lleva, suspiro de rosa de pitimini, suspiro de rosa de pitimini. Oye tú, como te digo, que no espero la ventana, con el corazón en vilo, de la noche a la mañana. Y ahora soy aguita en la candela, y a no dar aljena en el carril, aguita clara que el arroyo lleva, suspiro de rosa de pitimini, suspiro de rosa de pitimini. Y ahora soy aguita en la candela, y a no dar aljena en el carril, aguita clara que el arroyo lleva, suspiro de rosa de pitimini, suspiro de rosa de pitimini. Y ahora soy aguita en la candela, y a no dar aljena en el carril, aguita clara que el arroyo lleva, suspiro de rosa de pitimini, suspiro de rosa de pitimini. Encontré con un gitano, con el palo negro y rizao. Me dijo que era romano, y de él me he enamorado, y tú te creíste que me había engañado, y tú eres romano que yo te he calado. Si vienes de Roma yo vengo también, si tú eres de acá y yo soy de Jerez. ¡Vamos! 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 Contigo me casaría, si tú me quieres de veras, contigo me casaría, si tú me quieres de veras. En la iglesia de Santiago, de Jerez de la Frontera Te creíste que me había engañado, si tú eres romano que yo te he calado Si vienes de Roma yo vengo también, si tú eres de acá y yo soy de Jerez Hay aceitoma, hay que tomar, hay que tomar, si tú eres romano y vienes de Roma Si vienes de Roma yo vengo también, si tú eres de acá y yo soy de Jerez Tú te creíste que me había engañado, si tú eres romano que yo te he calado Si vienes de Roma yo vengo también, si tú eres de acá y yo soy de Jerez Tú te creíste que me había engañado, si tú eres romano que yo te he calado Si vienes de Roma yo vengo también, si tú eres de acá y yo soy de Jerez Tú te creíste que me había engañado, si vienes de acá y yo te he calado Si viene de Roma, ya va Azul Líneas en el mar Que profundo y sin domar Ya acaricia una verdad Y tú No lo pienses más O te largas de una vez O no vuelves nunca hacia atrás Se dejaba llevar Se dejaba llevar por ti No esperaba jamás Y no esperas si no es por ti Nunca lo oyes hablar Solo habla contigo y nadie más Nada puede sufrir Quien lo sepa solucionar Temor Alcohol de quemar Con tus manos a volar O en tus ojos el temor Azul Vuelve a reflejar Y fundido con el sol Reina un sueño de su vida Se dejaba llevar Se dejaba llevar por ti No esperaba jamás No Y no esperas si no es por ti Nunca lo oyes hablar Solo habla contigo y nadie más Nada puede sufrir Que no sepa solucionar Nunca lo oyes hablar Se dejaba llevar Se dejaba llevar por ti No esperaba jamás Y no esperas si no es por ti Nunca lo oyes hablar Solo habla contigo y nadie más Nada puede sufrir Que no sepa solucionar Solo habla contigo y nadie más No Antonio Vega ¡Aplausos! Recuerdo desnuda la cuenta y la casa Recuerdo la calle Charol con brillante y abrigo de ansia Echábamos tanto de menos la vida Comiendo de menos y soñando de más Echábamos tanto de menos la vida Que si tú me lo pides Volvería a empezar Tanto regalaste Tanta guerra que libraste Tanto sueño Tanta gana Tanto y tanto que entregaste Tanto y tanto Que si tú me lo pides Volvería a empezar Pasaban las horas buscando ese día A veces lloraba y a veces reía Recuerdo las ganas de aprender que tenía Renclón entre edades Vagones y rimas Echábamos tanto de menos la vida Comiendo de menos y soñando de más Echábamos tanto de menos la vida Que si tú me lo pides Que si tú me lo pides Que si tú me lo pides Volvería a empezar Música Ay, ay, ay Volvería a empezar Como te quiero Tanto regalaste Tanta guerra que libraste Tanto sueño Tanta gana Tanto y tanto Que entregar Tanto y tanto Regalaste Tanta guerra que libraste Tanto sueño Tanta gana Tanto y tanto Que entregar Tanto y tanto Que si tú me lo pides Volvería a empezar Cada día, cada día Si tú me lo pides Volvería a empezar Si tú me lo pides Volvería a empezar Volvería a empezar La, 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 la Red one La, 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 la It's funny La, 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 la La, 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 la Gritaremos con más fuerza Una vez más Vamos a ponerle ganas Pon tu alma Pon tus sueños A volar Ganaremos la batalla Sobre el campo y el terreno Sobre el campo y el terreno Está el color Que nosotros defendemos Por la roja moriré Soy español Con orgullo lucharemos Soñaremos por ti Lucharemos hasta el fin Y te haremos sentir Que la roja juega y canta La, 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 la La, 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 la La, 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 la Que la roja juega y canta España, hey, hey Cantamos gol, gol España, hey, hey La roja baila España, hey, hey Cantamos gol, gol España, hey, hey La roja baila Tu bandera es mi bandera Es la razón De expresar lo que yo siento Mis estrellas brillarán y alcanzarán Tocaremos el cielo Alegría, grito y llanto de emoción Junto lo defenderemos La esperanza no se pierde Hay que luchar para conseguir los sueños Soñaremos por ti Lucharemos hasta el fin Y te haremos sentir Que la roja juega y canta La, 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 la La, 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 la La, 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 la Que la roja juega y canta España, hey, hey Cantamos gol, gol España, hey, hey La roja baila España, hey, hey Cantamos gol, gol España, hey, hey La roja baila España, hey, hey Cantamos gol, gol España, hey, hey La roja baila España, hey, hey La roja baila España, hey, hey La roja baila Soñaremos por ti Lucharemos hasta el fin Y te haremos sentir Que la roja juega y canta La, 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 la La, 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 la La, 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 la Que la roja juega y canta Y te han ganado Sinat done Solo σας Guarda Tu Buen Señor estro y 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